Isos, algoritmos isomórficos, una nueva forma de vida. ¿Y tú los creaste? No, no. Ellos se manifestaron como una llama. No venían de ninguna parte en realidad. Las condiciones eran idóneas y aparecieron. Por siglos hemos soñado con dioses, espíritus extraterrestres, una inteligencia más allá de la nuestra. ¿Eso qué es? Los encontré aquí, como flores en una tierra inhóspita. Inimaginablemente sabios. Eran espectaculares. Todo lo que había esperado hallar en el sistema, control, orden, perfección, no significaba nada. Había vivido en un salón de espejos. Los Isos los hicieron añicos. Las posibilidades de su código de raíz, su ADN digital, enfermedades, serían historia. Ciencia, filosofía, toda idea que el hombre había tenido sobre el universo perdió su valor. Inventos biodigitales, ¿comprendes? Los Isos iban a ser mi regalo para el mundo. Los Isos. Los Isos. Los Isos. Los Isos. Los Isos.